Otro impuesto quiere crear el alcalde de Bucaramanga a propósito del que estábamos hablando hace un momento. Primero fue el de la telefonía celular. Ahora pretende imponer un tributo a los profesionales. Además, aumentará el predial industria y comercio y gasolina. Un segundo impuesto quiere crear el alcalde de Bucaramanga. Se trata de un tributo que pagarán todos los profesionales con contrato independiente. Las profesiones liberales, estamos hablando de abogados, médicos, etcétera, comunicadores y demás. Toda persona que tenga un tipo de contrato de manera personal que van a tener que empezar a pagar así como el empresario paga industria y comercio. Ellos van a tener que empezar a pagar por profesiones liberales un impuesto para poder ejercer y desarrollar su profesión. Con este ya serían dos impuestos los que crearía el mandatario local. Pero también quiere aumentar seis impuestos que ya existen, el del sacrificio de ganado y el de la gasolina, entre otros. Y los dos nuevos tienen que ver con impuesto a la telefonía celular y a la telefonía fija, que ha sido un debate muy amplio en el Consejo de Bucaramanga, y el impuesto a las profesiones liberales. Las profesiones liberales, estamos hablando como médicos, abogados, entre otras. La mala gestión y la mala relación con el gobierno nacional es el que lleva a la alcalde de Bucaramanga a crear impuestos para la capital santandreana, dijeron concejales de Bucaramanga. El impuesto predial, industria y comercio, lo que es el de huello, entraría ya no en un porcentaje del 30%, sino se doblaría. Estaríamos hablando también todo lo correspondiente al impuesto a la gasolina, se vendría a incrementar. La mayoría de los concejales aseguran que no aprobarán estos impuestos.